¿Qué tal? ¿Cómo están? Mario Kempe, soy Fernando Palomo. Aquí estamos en este partido internacional, un amistoso, es cierto, pero con una tarea importante por realizar, labrar el camino que seguir para más adelante. Sí, realmente un partido muy interesante que tenemos ahora, donde veremos a ver cómo se desempeñan o qué están buscando los técnicos principalmente, a ver si encuentran algo. En la cancha este día, la selección de Francia contra Brasil. Si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio, obviamente, y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores, formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo, pero, bueno, no es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro, pero el partido garantizado que va a haber goles. Este equipo mirando la alineación no creo que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante, porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar, y ahora pone a los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. Repasando la historia reciente de Francia, Mario, caíamos en los títulos del Mundial del 98, la Euro del 2000. Después de eso, ¿les cayó mal encontrarse con Raymond Domenech al frente de su selección? Lo que pasa es que es muy problemático cuando vos vas a armar un equipo y tenés que ver las estrellas, y el día que está nublado se le complica un poco, y eso es lo que le pasaba a Domenech, que yo creo que no era mal técnico, lo que pasa es, claro, vos no tenés que mirar para arriba cuando tu equipo está jugando en el suelo, y los problemas que tuvo interno Domenech con los jugadores, y eran muy buenos jugadores, es lo que le pasó a Francia, que fue un desastre. Se pone en marcha el partido, la movió Francia. Avanza Matuidi. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Muy buen balón al espalda de la defensa. Interceptando el pase. Obligando al rival a la equivocación. Todo esto porque se quedan arriba ahogando. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha, y hasta te diría más. Son capaces de decidir un partido. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ojo que este tiene potencial. Y evoca este equipo a darle continuidad a la transición. ¿La podrá meter por ahí? Ojo que le pega. Se cruza para taparlo. Decide reventar la pelota. ¡Bleis Mantuini! ¡Buen pase para Giroud! ¡Bien ahí el partido! ¡La pelota sigue viva! ¡Ban por afuera! ¡Limpio, limpito para robar el balón! ¡Oliver Giroud! ¡Ahí está el equipo francés! ¡Grombo, si puede ser! ¡Le pega con fuerza! ¡Buen trabajo del portero para quedarse con la pelota! ¡Ban por afuera! ¡Bleis Mantuini! ¡Ese es Griezmann! ¡A ver si se ponen de acuerdo y le dice que son sus compañeros, por favor! ¡Y así le pega la pelota! ¡Habrá que ajustar la mira para el próximo entiento! ¡No le pegó nada bien! ¡Bien! ¡Ojito! ¡Es Neymar que la lleva! ¡Trata de encontrar un espacio! ¡Se queda con el balón de nuevo en su propia área! ¡Rápida transición al ataque! ¡Bembape! ¡Va a levantar la pelota! ¡Todo va a poder marcar! ¡Una atajada tranquila para el arquero! ¡Lo están presionando cerca del área! Yo no sé si son dos equipos muy parejos o es que se tiene mucho respeto porque acá nadie está arriesgando ¡La lleva el Principito! ¡Mantuini! ¡Le faltó un poco más de galleta el disparo! ¡Y si es Griezmann! ¡Mbappé! ¡Pogba es quien la tiene! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Ahí se va a venir el cintro! ¡Mbappé! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Viva! ¡Directo al travesaño! ¡Vaya gol que acaban de concretar! ¡Esto se hicieron una contra estupenda! ¡Un gol para él marcar! ¡Es un gol para la galería! ¡Qué bien que le agarró! ¡Ahora están festejando a puro ritmo de samba con ese marcador! ¡Ahí nos muestran el tiempo agregado! ¡Dos minutos! ¡Pogba se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡No! ¡Papá si no es! ¡Era no! ¡Así no! Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo en ese momento en el que quisiera bajar, convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos Bueno, yo creo que el equipo ganador, a pesar de que no se está jugando bien, lo ha merecido Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado Comienza el segundo tiempo, Brasil tiene la pelota Han regalado la posesión Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Y si es Griezmann Defiende bien para recuperarla Rafael Baran Griezmann En bote Adelantado está, vale, quedan dudas Ahí se vienen los brasileños atacando por la banda Esto puede ser, esto puede ser Y esa pelota pega en el palo y se mete Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo Y no, jugó por el contrario Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante Y por ahora el marcador está 2 a 0 Y ahora lo que se viene es un saque de arco Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio Aleja la pelota de su portería Aleja la pelota de su portería Ahí se viene y si se anima lo clava ¡Comar! ¡El balón que pasa muy cerca! Que no es una antigua Pasó rozando el palo Va a tirar la pelota para afuera Buena intención pero se les pierde la pelota Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado Pelota que busca Griezmann Han recuperado la pelota y en zona de ataque Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre La verdad que la bandera los ha salvado Esto puede terminar en gol Estupenda la acción para quedarse con el balón Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Esta contra que no pudo ser Han recuperado el balón Paul Pogba La lleva el Principito Deja todos en el camino Una contra el arquero ¡Gol de Francia! Repasando la actuación que había tenido este arquero Mario sorprende que se coma este gol Y de tanto que le habían pateado uno Así que tiene que entrar Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Ha recuperado ya la pelota para su equipo Y consigue dejar la marca atrás Llega a sacarle la pelota pero sigue perdida Hernández Hernández Gran presión en el ataque ¡Ojo! Ha parado muy bien el tiro Se quedó sin recursos la banda afuera Se asustó de ver a tanto rival presionándolo Se viene cambio en la selección de Francia Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Cuidado que pueden terminar en gol Prepara el cañonoso Brillante el arquero Queda muy poco tiempo para el cierre del partido Pueden conseguir algo desde el córner Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Saque de costado para Brasil Hay peligro en el pase ¡Ojo! ¡Buen disparo! ¡Ahí está! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro Ahí lo tienen Este partido ya tiene dueño Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Ya solo tres minutos le está quedando el partido Corta bien esa pelota Una decisión es correcta Una decisión es correcta Pitar la falta La otra la tiene que pensar Saca tarjeta o no Para la lista de amonestados Va el nombre de Neymar con esta amarilla Benjeder Benjeder Ha estado espectacular recuperando la pelota A este partido le están quedando tres minutos por jugar Esta puede ser buena Termina el partido en este preciso instante ¿Y qué piensas Marito? Fue un muy buen partido Ahora toca el festejo Y mañana volver a empezar Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Y ha estado digamos discreto Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo